Hola a todos, espero que estén muy bien. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos conseguir descargar las calificaciones de nuestros estudiantes. En este caso vamos a trabajar dentro de la pestaña trabajo de clase. Entonces para poder obtener estas calificaciones tenemos que ingresar en cualquiera de las tareas que nosotros hayamos publicado previamente dentro del curso. Yo voy a ingresar dentro de esta tarea que es la tarea individual que está en el curso. Tengo que irme hasta ver tarea y desde acá entonces voy a tener acceso para descargar las tareas. Fíjense que en este punto yo puedo descargar todas las calificaciones en una hoja dentro, en este caso, de mi Google Drive. Entonces esto me va a llevar ahí. Puedo descargar todas las calificaciones obtenidas en todas las tareas. En este caso me lo va a descargar en un archivo de tipo CSV que tiene una extensión .csv. Ese archivo se puede abrir con una hoja de Microsoft Excel o simplemente puedo elegir descargar las calificaciones de esta tarea en particular. O sea, de esta tarea en la cual estoy en este momento. Entonces vamos a ver la primera opción que me da la posibilidad en este caso de copiar todas las calificaciones en una hoja dentro de Google Drive del curso en este caso. Entonces fíjense que ahora me está redireccionando en este punto y desde el Drive, desde esta planilla, entonces uno va a poder observar todas las calificaciones de los alumnos. Está ordenado por apellido, nombre, correo electrónico. Fíjense que nosotros en este momento todavía no comenzamos con la calificación de las tareas. Solamente hay algunas tareas que están calificadas, que fueron vistas justamente en videos anteriores, mostrando cómo se califican. Todavía no comenzamos con la calificación propiamente dicha. Fíjense que este es un trabajo que suele tardar también un poquitito muchas veces, porque el Drive en este caso está volcando todos estos datos dentro de esta planilla. Acá podemos ver el nombre del curso. Acá podemos observar los nombres de cada tarea. Fíjense que son las tareas colaborativas, ¿sí? Y estas son todas las preguntas que fueron hechas en el curso. Entonces, a partir de acá uno va a poder obtener una vista de todos los alumnos y también de todas las calificaciones que fueron asignadas, en este caso, a todos los alumnos. Como les comenté, todavía no comenzamos con la calificación, es por eso que esto aparece todavía vacío, ¿sí? Entonces, esta es la primera forma que nosotros tenemos para poder observar en este caso. Y a partir de acá, bueno, uno le puede dar todo el formato que necesite dentro del Google Drive. La segunda opción es cuando uno necesita descargar esto, pero en un archivo, en este caso va a descargar uno el archivo, con la extensión .csv. Este archivo, en este caso, acá ya me lo descargó, uno lo puede abrir con Microsoft Excel. Y entonces, una vez dentro de Microsoft Excel, le puede, en este caso, dar el formato que esté necesitando. Este es el archivo, fíjense que esta es la vista del archivo. Lo voy a abrir con el Excel. Y también en el Excel me va a mostrar la lista de todos los alumnos, ordenado por apellido, por nombre, y al lado de su correo electrónico. Y arriba va a mostrar, en este caso, el nombre de cada una de las tareas. Fíjense, el nombre de cada una de las tareas. Y la cantidad de puntos asignados a cada una de estas tareas. Está abriendo el Excel. Ahí ya está. Y bueno, uno obtiene todo el contenido, digamos. Acá hay uno que está calificado, que es uno de los ejemplos que utilizamos con, en este caso, con Cintia, en uno de los videos anteriores. Pero, cuando el curso, cuando empecemos a calificar, entonces, todo lo que se observa en el boletín de calificaciones, también se va a observar, ya sea dentro del Drive, dentro de este documento del Drive, como también dentro de ese archivo CSV que acabo de descargar. Y, por último, si uno necesita descargar solamente las calificaciones de esta tarea, elige esta opción, descarga en un archivo CSV, así como vivimos en el ejemplo anterior, y en ese caso ya obtiene toda la información. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder descargar todas las calificaciones de sus alumnos, poder después darle el formato que necesiten para finalmente entregarlo en la secretaría. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.